Hola, bienvenidos al correntín de Gondor y hoy nos han invadido la voz de Horus. Por una parte tenemos a Sandre. Buenos días, Sandre. ¿Qué tal? Buenas, saliendo de la diformidad. Saliendo de la diformidad. Bayor. Hola, muy buenas. Muy buenas. Yo de la diformidad no, pero del pozo de digestión, que me estaba dando ahí un bañito, pero picaba un poco y mejor me he salido. Y muy bien. Y Brotor, que aparte de colaborar en la voz de Horus, colabora en la taberna de Brotor, que intentaremos hablarte un poco también de su web. Hola, Brotor. ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de estar aquí. Yo no salgo de ningún sitio de estos raros, porque yo soy un fiel liado al emperador. Bueno, ¿por qué tenemos a estas tres personas aquí? Porque para mí hacen posiblemente uno de los mejores podcasts sobre Warhammer 40.000 que se pueden escuchar ahora. Y creo que eso es importante porque, corregidme si equivocáis, lleváis algo más de un año, pero no mucho más. Pues sí, desde marzo del año pasado. Así que 14 meses o 15 meses. Bueno, pues eso es mucho en un podcast que además se publica semanalmente. 64 programas ahora mismo, sí. Pues unos cuantos. Bueno, vamos a ir un poquito por partes, porque estos chicos no cogen y empiezan a grabar un podcast de un juego que no conocen, sino que es un juego que dominan totalmente, dominan las reglas, dominan el trasfondo y nos lo cuentan. ¿Cómo empezáis vosotros a moveros en el mundo del Warhammer 40.000? O del Warhammer en general. Empezad un poco, si queréis, voy dando paso. ¿Sandre? Pues en mi caso, en la plena preadolescencia, en el recreo del colegio, yo creo que es el lugar de inicio, el recreo del SAFA San Luis en el puerto de Santa María. Un saludo a todos los compañeros de la época. Y bueno, pues no sé, tendría yo creo que 12 años o por ahí. O sea, hablamos del año 93. Y por ahí empecé con las White Dwarf. White Dwarf era la única publicación que nos mantenía enganchados al hobby de alguna forma. Obviamente la compraba uno, la leíamos, no sé, 20. Todos los frikis del colegio. Bueno, frikis, la palabra no se utilizaba por entonces, ¿no? Pero se entiende. Y a partir de ahí, pues ya cada uno se hacía con las miniaturas que podía. Pues en el caso de 40.000, yo me hice con un montón de orcos de la caja de la época. A base de comprarle los orcos sobrantes a la gente que se quería hacer marines. Seguro que en esto me entiende muy bien también Bayor. Porque las cajas siempre traen marines y otra cosa, por lo general, ¿no? Entonces hay que ir a por la otra cosa, que es de lo que más sobra. Y bueno, pues empecé con eso, con unos orquitos de 40.000. Y en realidad mi ejército principal era de caos de todo tipo. Demonios y guerreros del caos y hombres bestia de fantasy. Así, yo jugaba mucho más a fantasy en la adolescencia que a 40.000. Después empecé a jugar más a 40.000. Yo la caja esa también la tenía, que era la que venían los orcos Goff, estos. Un sillón de Gretzins, cuando eran buenos, entre comillas. Y me acuerdo además que tenían un Dregnum orco de cartón. Yo lo tengo. Era un recortable que lo ponías en una peanita. Correcto. Era muy chulo, era mucho. Yo tenía ese y yo empecé jugando orcos. Bayor, ¿tú cómo llegas al mundo del Warhammer 40.000? Yo era un jovencito confuso que solo estaba viciado con los videojuegos. Pero un día vi una partida de esto, vi las miniaturas, vi todo y me reventó la mente. Cuando decías que estabas viciado a los videojuegos, te decías a videojuegos de 40.000. Porque ya había, creo que eran de una empresa que se llama ISS, que eran oportunas de estacionales. Pero o eran juegos en general de... No, no, en general, en general. Yo no excluyo nada en ese otro hobby. Y nada, vi una partida, me flipó y me metí de lleno. Empecé con Warhammer Standard, con los muertos y tal, y luego fui comprando más. Hasta que un día apareció un chaval que tenía Eldars, nos enseñó un poco a jugar a 40.000. Nos gustó a todos y cada uno eligió uno y empezamos poco a poco a hacer nuestros ejércitos. Y poco a poco, poco a poco, ahora tengo tantas cajas de Warhammer que casi ocupan una habitación ellas solas. Así que, en fin, ya estoy perdido, tengo un problema, son demasiadas, son más que yo y me pueden. Te entiendo perfectamente, porque yo también tengo la mesa un poco a full ahora mismo. Y por último, Brotor, que bueno, que también su afición llegó a tal, que bueno, como decimos, hizo hasta una página web, un poen... No se me acordará, nunca me acordaré del nombre. La Taberna de Brotor. La Taberna de Brotor. ¿Cómo llegas tú a esta enfermedad? A mí me engañaron, me engañaron vilmente. Esto ya lo conté en el programa de aniversario. Aquí el señor Sandre, pues me engañó porque yo ya había probado alguna vez Warhammer Fantasy con miniaturas que me habían prestado. Y bueno, yo soy un fricazo también de los juegos de rol y estas cosas, los wargames y tal, pero nunca había, realmente, todavía catado 40.000. Y un día que se lo comenté que me apetecía, dije, ah, pues un día te enseño a jugar y tal, probamos. Y aquí estoy. Y hasta aquí hemos llegado. Así que bueno, pues ahora ya no tengo escapatoria alguna. Y me inunda la marea gris y las ganas de seguir jugando y comprando cosas y siguiendo con este hobby. La marea gris es la cantidad de miniaturas que, como mucho, están imprimadas. Porque mucha gente pregunta lo que es la marea gris. Mucho menos ambiciosa, como mucho están pegadas. Exacto, sí, sí. Yo, el día que lo vea todo pintado, no sé, seguramente ya estaré jubilado o algo así. Brotor, una pregunta. Es decir, tú entonces eres el último que se ha incorporado, es decir, de la voz de Oros, es el último que se ha incorporado al Warhammer 40.000, según me estás contando. Correcto, sí, sí. De hecho, empecé a jugar con ellos. O sea que, sí, sí. ¿Y cuántos años puedo hacer de eso? Porque con Sandre, es decir, me hago a la idea. Porque ya digo que yo me compré esa caja. La caja que dice Sandre de Orcos Goff con H-Pistola Volter, la tenía yo. Y eso es mucho, mucho tiempo. Pues no lo sé. ¿Cuánto hará Sandre? No sé. Era quinta edición. Era quinta edición, sí, sí. Yo diría que era 2008, puede ser. Puede ser hace diez años, a lo mejor ya, ¿eh? 2008 o 2009, sí, sí. Joder, parece mentira, sí, sí. ¿Sabéis que me acabéis de tirar una pila de años encima que es muy seria? Claro, claro. Es que piensa que esos orcos, Carlos, al ser del 93, el 93 siempre, en el siglo XXI, tenemos todos el problema de que no nos damos cuenta los años que pasan. No, bueno. Porque las décadas no tienen nombre. Yo siempre digo lo mismo. Como no existe lo de noventas y ochentas, es molesto decir cero ceros y dieces, entonces no nos damos cuenta. Pero el 18 más 7, no lo sumes, Carlos. No, no, no. Prefiero... Tenemos mucha edad. Tenemos mucha edad. Vale, pues entonces os empezáis a meter, cada uno en su momento, y desde el momento en el que empezáis a jugar, vosotros pensáis en algún momento, es decir, vamos a hacer un blog, un podcast sobre esto, o simplemente empezáis a disfrutar. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, en esa época, es decir, internet había muchas cosas, pero no había nada, 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 nada de temas de miniaturas, de ninguna marca en general. Mira, si quieres, yo lo dividiría en tres fases. Hay una fase que es el cómo lo vivimos online nosotros inicialmente, que esa creo que el mejor para contarlo es Bayor, porque tiene que ver con foros. Otra fase que es el empezar a hacerlo público, que en eso el precursor es Brotor, y el que tiene el mérito de lanzarse a contarle a desconocidos lo que él pensaba sobre 40.000, y después una tercera fase, que es esta última, que es el podcast, que si quieres te la cuento yo. Pues empezamos por Bayor. Así que, señor del foro. Pues nosotros nos conocimos en un videojuego online, multijugador masivo, en el Star Wars Galaxies, y, pues bueno, aquel juego calla hace mucho, pero, bueno, la amistad ha seguido ahí, seguimos saliendo y tal, y un día pues empezamos con el rol en el foro, y también pues ya que estaba el foro ahí, pues para llevar un poco el registro de las campañas que hacíamos, de las partidas que íbamos jugando, y pues un poco, digamos que un poco, empezamos a jugar nosotros de esa manera. Bueno, nosotros, cuando yo empecé a jugar, yo vivía en Calpe, en Alicante, y yo jugaba con la gente que estaba allí, pero luego ya me vine a Madrid y ya empecé con estos. Y pues nada, empezamos así un poco con el foro, y luego ya pues que siga siendo. Brotor, te toca a ti el hombre que hizo uno de los protoblogs, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, yo en realidad no hace tanto de esto, fue hace un par de años que me lancé a hacer mi propia página web. Yo tenía el gusanillo de tener mi sitio web, en el que contar mis cosas, lo que a mí me apeteciese, y las cosas que me gustan, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a lanzarme, pues compré mi dominio y me lancé a la aventura. Y entre ellas, claro, estaba a 40.000, además contaba con excelentes colaboradores para los artículos, así que pues nada, y hasta hoy, o sea, a día de hoy pues la cosa sigue funcionando. De hecho, a día de hoy, los artículos gordos de 40.000 los seguimos publicando ahí. Pero la voz de Horus tiene blog propio, o solamente es un blog dedicado al podcast. No, no, no. Son diferentes, claro. Eso es. Sí, la voz de Horus es dedicado a la voz de Horus, o sea, todo lo que sea 40.000, y mi web es mi web. O sea, ahí publico lo que yo quiera, de rol, de Warhammer, de literatura, de historia, de lo que yo quiera, pues es mi web. Lo que pasa es que, como ya te digo, empezamos ahí a escribir de Warhammer. Noticias, actualidad y las cosas del día a día y del podcast lo ponemos en la voz de Horus, pero cuando hacemos algún análisis un poco más exhaustivo, eso lo ponemos en la taberna de Brotor. Vale, vale, perfecto. Es decir, más que nada era por ubicarme, un poco porque pensaba que la taberna era más centrado justamente en el Warhammer como cosas que a lo mejor no tenían cabida, o cosas propias tuyas del Warhammer que no tenían cabida en la voz de Horus. Pero bueno, sabiendo eso, me parece interesante. La he visto un poco por encima, pero no me da tiempo a más. Vale, y luego ya por último, llegamos, pasamos del blog, pasamos al mundo podcast, que ahora está muy de moda, a mí me gusta mucho, y en eso, como decías, André, no lo va a explicar él. Pues sí, a ver, con el tema del podcast, en mi caso, el gusanillo del podcasting me atacó antes que el de podcasting de 40.000. O sea, yo empecé con otro podcast, que era Diálogos de bolsillo, que es un podcast que está ahora en un pequeño paréntesis, pero que, bueno, pues ha tenido dos temporadas en las que me lo pasé muy bien con mi amigo Fran. Hablábamos de todo, un podcast generalista de lo que fuera, típicas conversaciones, como hay muchos podcasts así, que, bueno, pues por lo que sea conseguimos que más o menos hubiera una cierta gente que le gustaba escuchar nuestras historias. De hecho, tanto Brotor como Baylor han estado en ese podcast hablando de diferentes cosas, no de 40.000, ¿eh? Y, bueno, pues después de dos años haciéndolo, hubo un momento en que pensé, bueno, me gustaría hacer programas de Warhammer, porque, por ejemplo, hemos hablado de Roll, hemos hablado de cosas frikis, Carlos, de las que tenéis en el cornetín, yo creo que hemos hablado de todo, ¿no? También de cine, de todo. Pero de Warhammer, ya hubo una temática que, bueno, no he hecho podcast de eso porque la vida no me da, pero casi me dio ganas de hacer un podcast de Heavy Metal, que a mí me gusta mucho el metal, y se me quedaba corto, hicimos un programa con, además, precisamente con un amigo, Juan, y con su hermano Pepe, que Juan es uno de mis primeros compañeros de jugar a Warhammer 40.000, allí en el Puerto de Santa María, y su hermano es bajista en un grupo profesional de Heavy, entonces, hicimos un programa sobre Heavy Español, después, ya ni me acuerdo si hicimos el segundo de metal más internacional o si se quedó en idea, creo que sí, creo que sí lo hicimos. No, hicimos el de internacional, perdona, con ellos y queríamos hacer el de español. Y pensé, joder, es que esto daría para hacer un podcast cada mes prácticamente, dedicado a diferentes géneros, a cosas así. Y luego tenía también una cosa parecida, que era Warhammer, pensé, podemos hacer un programa hablando sobre Warhammer, pero la realidad es que dos horas, o tres, o una y media, o cinco, ya sabéis que los podcasts duran lo que tienen que durar. Sí, totalmente. Excepto en la órbita de Endor, que duran lo que tienen que durar multiplicado por dos. Un saludo a los amigos de la órbita de Endor, ¿no? Pero bueno, esas siete horas, ocho horas, sí que es verdad que es solo para los fieles, más fieles. Entonces, ¿qué pasa? Que eso era demasiado. Y por la naturaleza que tiene Diálogos de Bolsillo, no tenía mucho sentido hacer cinco programas o seis seguidos dedicados a lo mismo, ¿no? Siempre estábamos variando. Entonces, me lancé a una locura gigante, se lo comenté tanto a Brotor como a Bayor, como al resto de compañeros que hacemos ahora la voz de Orus. Les dije, bueno, pues tengo una idea muy loca, que es hacer un podcast todas las semanas. Porque el otro era un podcast que hacía cada dos o tres semanas. Y solo de Warhammer, y solo de 40.000. Y claro, sonaba a... Joder, se te van a acabar los temas en dos meses, ¿no? Seguro que alguien me lo dijo. Pero bueno, no. La realidad es que siempre hay una cola de temas gigante porque es un mundo que tiene una cantidad de noticias, novedades, y además la profundidad que tiene el trasfondo de Warhammer 40.000. Hay pocos ámbitos que tienen esa profundidad. Bueno, así que así empezó. Empezó por la cosa de no hacer un especial en otro podcast y hacerlo detalladamente, y la cosa se lanzó, se lanzó. La página web que comentábamos es diferente porque solamente es para noticias y para el propio podcast. O sea, noticias cortas, son entradas directas a la yugular con noticias, rumores, cosas así. Y bueno, también cuando hacemos concursos. Ahora hace poco hemos hecho un concurso de pintura, un concurso de rastros cortos. No, no, es decir, os lo he visto, el curso de pintura lo he seguido más o menos. Estuve a pedir un primaris a un compañero y hacer algo, pero lo que tú has dicho, es decir, me come el tiempo ya tantas cosas. Y decidí que no. Algún día pinté un primaris o lo mandó y me decís, es horrible y ya está. Y no pasaría nada. Pero sí, es cierto, te entiendo perfectamente. Y además, me gusta que vuestra página está centrada, como decís tú, y ya me lo has aclarado y me he confirmado, de que está centrada en el podcast. Es decir, me parece estupendo. Y me gusta porque, como decís, lo que has dicho tú, va a la yugular. Cuando tengo que ver algo... Yo no juego a Hammer 40.000, es decir, es un juego que ya me has superado, pero sí estoy de acuerdo contigo que el trasfondo es muy potente. Hay cosas que se podrían mejorar, hay cosas que podrían estar estupendas, pero me gusta, me gusta mucho y la página, ya te digo que me da envidia. Me suena a envidia de dar terrible. Y el podcast es maravilloso. Te interrumpí, lo siento. No, no, no. Iba a decir que, ojo, que esto no quita que todos los análisis detallados que hacíamos en la taberna de Brotor, como decía antes el propio Brotor, seguimos haciéndolos. O sea, que cada cierto tiempo, lo que pasa es que él hace artículos de todo tipo, históricos, de literatura, de juegos de la mesa, de todo. Pero cuando hacemos de 40.000, pues lo seguimos haciendo los mismos normalmente, y ahí sí ya nos explayamos como un blog al uso. O sea, escribo todo lo que me apetece, opino todo lo que me apetece, en la página intentamos no opinar, aunque, bueno, fundamentalmente, quienes escribimos en lavozdehorus.com somos Bayor y yo. Yo sí soy más directo, Bayor mete un poquito de comedia por ahí, y cada uno tiene su estilo y creo que lo pasamos bien, nada más. Bueno, eso está bien. No lo puedo evitar. De hecho, habéis tenido, vamos a decirlo así, algún roce, algún rifirrafe con fanhammer, ¿no? Porque creo que Bayor metió un huevo de pasca en alguna imagen y se la fusilaron. ¿No es así, Bayor? ¿O me estoy equivocando? No, sí, sí. A ver, básicamente que traducíamos nosotros, y luego cogían ellos y cogían esa traducción y cambiaban algunas palabras, y eso pues está un poco feo. Y para demostrar que eso que yo decía era cierto, puse culo en algunas partes de las imágenes, y claro, luego cuando apareció ese culo ahí, pues imagínate las risas. De todas formas, bueno. Carlos, has hecho tus deberes, ¿eh? Te lo has preparado esto. Es que el problema es que no sigo. Yo sigo mucho, es decir, de verdad. Yo, ahora me toca a mí hablar un poco, yo lo descubrí por una de las tonterías más grandes que me pueden pasar a mí en la vida, que es que un día, estando comprando más minis, descubro un libraco que se llama La caída de Cadia. Y digo, Dios mío, esto, La caída de Cadia, ¿qué será la novedad invención que se ha inventado ahora a la Games para vender más cosas? Y un amigo mío, muy aficionado a Warhammer, pero que no me va a conseguir enganchar, lo siento Álvaro, me dijo, no, no, que esto es súper importante, que esto dijo las palabras mágicas. Esto es la Civil War de la Games Workshop. La Civil War, vosotros lo sabréis, es un cómic de Marvel, en el que se enfrentaban básicamente el Capi y Iron Man. Y a mí me tiene loco, loquísimo, se te veo. Y me dejó el primer tomo, el de La caída de Cadia, y me lo leí como una novela. Además que era en plan de, joder, ¿cómo está? Aquí Creed, aquí Trace del infinito, ¡Ay, Dios mío! Abaddon, este, este, el, ¿cómo se llama? El de, el de los mecánicos, ¿eh? Un... Elisarius. Elisarius Cole, aquí haciendo sus cosas mágicas. Me pareció súper emocionante y me lo leí. Y dije, necesito, es decir, de esta droga que necesitas más. Y de pronto me dije, pues hay unos chicos que han hecho un podcast sobre esto. Y digo, no me lo puedo creer. ¿Cómo van a hacer un podcast sobre esto? Mira quién era. La voz de Eurus. Y, bueno, escuché el primero. Nos fuimos a Italia, Laura y yo, y nos llevamos los dos siguientes podcasts, el de la caída, la ruptura de Vieltan, y el regreso del Primarca, y los escuchamos, pues con el coche que teníamos allí. Y, bueno, a partir de ahí, hasta el día de hoy. Por eso os digo que os sigo, yo os sigo mucho. Es decir, os tengo vigilados. Como buen periódico amarillista que somos. Pero, bueno, ahora que he contado yo mi historia, vamos otra vez a reconducir. Warhammer 40.000. ¿Solo Warhammer 40.000? Porque ya he visto que todos habéis tenido un inicio de Warhammer Fantasy. ¿Actualmente jugáis algo que no sea Warhammer 40.000 de la Games? Yo tengo Necromunda, y tengo muchas ganas de jugarlo, pero confieso que no lo estoy jugando. Pero sí que estoy empezando con Necromunda. Y nada más. En realidad no. En realidad no nada más, aunque también tengo planes de Joe Sigmar, que, bueno, ya hablaremos de eso en otro momento, pero sí, sí, sí. Por ahora, 40.000, 40.000, que además 40.000, lo que ocurre es que absorbe de una forma que es difícil de explicar. Yo sé que sois muchos los que en algún momento lo probasteis y habéis salido, y sabéis que esto es la droga, Carlos. Sabéis que esto es la droga, y por eso no queríais volver. Es una droga tan fuerte que te acaba comiendo todo el tiempo, ¿eh? A ver, no, yo esa droga la probé, pero lo que pasa es que he llegado en otras muchas drogas, y, bueno, es decir, a mí el tema del juego me gusta mucho, pero llega un momento en el que a mí la escala de la Games se me escapó. Es decir, tú, Sandra, has jugado orcos, y tú te das cuenta que un efecto de 1.500 puntos de orcos cuando te comprendes a esa cajita era mucho más pequeño a la cantidad de orcos que tienes que llevar ahora. Sí, sí. Ahora tienes que llevar 180 señores por lo menos para empezar. Exactamente. Y ahí te quedas corto. Con lo cual, yo ya me he pasado a unos juegos que son muchísimos menos. Es decir, yo no juego... Insisto que esto es una cosa personal. No estoy hablando mal del juego, ¿eh? Yo juego con 20 miniaturas. Porque del trabajo al sitio donde juego me es más fácil llevar una maldita pequeña que 180 miniaturas. Y es que no puedo. Ese es el problema. Es el libro. De hecho, Gage Workshop, creo, Carlos, que se ha dado cuenta de que eso les ha faltado durante dos décadas casi o década y media desde que abandonaron los juegos de especialista. Y ahora los han retomado, ya sabes. Y Necromunda y el de tus titánicos que se han anunciado este fin de semana. Sí, sí, sí. Creo que van justa por ese tipo de jugador, ¿eh? Sí, no, no, no. Es decir, a mí me pasa contigo con Necromunda mismo que te pasa a ti. Es decir, tengo unas ganas locas de jugar Necromunda. Luego, es decir, parece que es que estamos hablando de ello. De hecho, fíjate, me gusta Kill Team. Me gusta mucho Kill Team, me gusta mucho Armageddon, Shadow World Armageddon. Me parecen grandes juegos. Y Kill Team me parece mucho mejor juego. Y de hecho, creo que uno de los problemas de la Games es que la gente se está acostumbrando a jugar con muchos puntos. Y cuando deberían de intentar arriesgar algún torneo, jugando a puntos muy, muy limitados. Y cuando te digo muy limitados, es decir, vamos a hacer un torneo de 500 puntos que se demuestre no solamente quién sabe hacer listas, sino quién sabe jugar a pocos puntos. Porque teniendo muchos puntos te puedes hacer la lista de Nanabati. Y la lista de Nanabati con 500 puntos te la podrías hacer o algo parecido. Esa es mi pregunta. Para la gente que no sabe, Nanabati es el ganador de un súper torneo en Las Vegas, ¿no? Corregidme si me equivoco. Sí, sí. De Las Vegas Open. De Las Vegas Open que es la lista a batir. Es decir, es el mazo de Magic más poderoso, es lo mejor, lo mejor del Warhammer 40.000 hasta hace dos o tres semanas. Más o menos, ¿podemos decir así? ¿Me equivoco? No, bueno, un par de meses. Lo que pasa es que ahora mismo el juego está en una situación en la que está renovándose. Es un año que está a punto de completarse ahora desde junio del año pasado que salió la octava edición en la que el lanzamiento de códex, es decir, de los libros de cada ejército, de cada facción del juego es tan frenético, sale uno, bueno, salen dos cada mes de media, ¿no? Desde entonces que eso hace que el meta, el famoso meta, que esto es transversal, que tiene competición, por eso, el meta es cambiante a niveles que, vamos, que ni Magic, no, es que ni Magic. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso se va a estabilizar tradicionalmente en 40.000 suelen ser metas bastante estables durante varios años, van cambiando de vez en cuando y tal, pero en este caso es muy loco, con lo cual el mes pasado fue el Adepticon, me ha pasado no, en marzo, hace un mes y medio, que eso ya ha renovado el concepto de Nanabati y de los Aildaris, ahora se ha renovado con otros conceptos, pero de todas formas los jugadores buenos acaban siempre estando ahí en el mismo sitio y sí, y son constructores de listas, también son buenos jugadores pero son constructores de listas. Si me preguntas, el problema que tiene lo de jugar a 500 puntos, para que los que nos escuchan entiendan, normalmente se juega a 2.000, o sea, para jugar a una cuarta parte de eso, es que el juego, su escala no está diseñada para eso. Creo que de verdad merece la pena jugar a Kill Team cuando salga para hacer eso, porque a 500 puntos hay ciertas unidades que si las metes, a lo mejor el oponente no tiene ningún tipo de respuesta para eso, o sea, se convierte en un piedra-mapel-tijera extremo, yo creo, vamos, mi opinión, no sé qué pensarán los demás. Es que directamente si metes 500 puntos hay unidades que ya no pueden entrar, entonces, claro, exactamente, es una escala tan grande que con tan poquitos puntos sería muy difícil, yo creo, por lo menos a nivel competitivo, yo creo que para pachanguillas eso sí, pero a nivel competitivo no tiene sentido. Insisto que yo estoy hablando de la absoluta ignorancia, es decir, no estoy hablando de que esto debería ser así, porque no tengo ni idea, es decir, ya digo, me gusta mucho, pero de reglas, construcción de listas, ahora mismo, soy menos que un no, principalmente porque ya no tengo el interés que tenía antes. De todas formas, ya que ha hablado Brotor con esta opinión que me parece súper interesante, Brotor, ¿algo más aparte de 40.000? Sí, sí, hombre, yo juego, sobre todo, rol, sobre todo juegos de rol y juegos de mesa, de Geese Wars no juego nada más, no juego nada más. Sí he jugado bastante a los juegos de rol de 40.000, a Death Watch, a Dark Heresy, pero lo que es juegos de especialista y eso, no, no, y no quiero jugar porque no quiero más más vicio que no puedo más ya con la vida. Pues te digo yo que Necromunda debería de probarlo, pero bueno. Lo sé, pero y por eso no quiero hacerlo, ese es el tema. Bueno, bueno, bueno. Y bueno, Bayor, la misma pregunta, ¿algún juego más aparte de 40.000? Yo tengo ahí unos fantásticos cultistas para el culto General Stellar, tengo un equipo de Blood Bowl que lo jugué hace mucho, mucho, mucho tiempo y me gustaría ver qué tal está el nuevo, que tiene bastante buena pinta, sobre todo porque ha habido un equipo que siempre quise tener que acaba de salir renovado, lo acaban de anunciar en el Warhammer Fest, que son los ojos oscuros y qué más, qué más. Todo mi fantasy lo vendí cuando me vine a Holanda porque el cambio este que hicieron con el Age of Sigmar me pareció terrible, no a nivel de juego que lo desconozco, sino a nivel del mismo trasfondo que fue como, pues nada, eso para ti, te lo comes tú. y más allá de eso, los típicos juegos de mesa, videojuegos, nada más de la Wasop. Nada más, lo voy a decir así, no pasa nada, nosotros, yo juego 20 miniaturas, Infinity, Aristella, tal, no jugáis ningún juego más de este tipo de miniaturas, solo no vas a ver. Es que ya está bien. No, no, bueno, no, a ver, que no digo por nada, lo digo justamente por curiosidad, y lo que tú has dicho, perfectamente, ya está bien, yo ya hay una frase que cuando alguien me dice, no, juega esto, no pongo más pistas al circo, porque no puedo, es decir, tengo Necromunda y me gusta muchísimo y al día de hoy lo único que picaría sería Gorka Morca. Curiosidad, curiosidad siempre ha habido, porque las miniaturas se ve que son la hostia, y también en el X-Wing, en todos estos juegos, pero es que, joder, si ya tengo un problema con Warhammer, y como me meto en más cosas ya, el problema se multiplica. Me gusta esa frase, si ya tengo un problema con Warhammer, porque yo creo que sí, que es como mejor se puede definir la afición. Hay algo que no os gusta de la Games, es decir, yo, insisto, creo que los juegos están muy bien hechos, hay muchas cosas, pero siempre hay alguna queja de la Games que dices, esto, o esto debería de mejorarse, o incluso lo que tú has dicho, el cambio de Age of Sigmar, que fue un cambio como a todos nos pilló, oye, ya no hay formaciones, ya no hay cubos, hay algo que os digas, oye, esto debería de cambiar, yo antes hablaba muy mal de la empresa, pero la verdad es que en los últimos dos años, dos, tres años, el cambio de rumbo que ha tenido ha sido tan brutal y tan a mejor, que es que por algo mal que haga no me voy a poner tampoco a ser muy tiquismiquis, ¿no? Hombre, si eso, lo que digo siempre, que parece que siempre le presta más atención a los marines que a otros, pero es que realmente no es como tanto que antes era muy exagerado y la verdad, y eso, que antes eran completamente cerrados al público que no decían nada, que tenemos aquí este blog mierdero y te vamos a poner algo de vez en cuando, vamos, el cambio ha sido brutal entre los streamings que hacen y los posts diarios que ponen con cosas y luego también el Warhammer que ves que están ahí, que te responden, que, vamos, que si a Laris de hace tres años le dices que esto iba a pasar, no se lo cree. Brotor, Sandre, ¿alguna quejita? Sí, sí, yo tengo que decir que si algo hay que achacarles, creo, esto es generalizado, es el poco caso que nos hacen al público latino, a españoles, italianos, hispanohamericanos, porque lo que están haciendo con los códex, pues es, pues no, no puede ser. Te compro, te compro, te compro lo del... Sí, creo que es un fallo muy grande. ¿Sabes cuál es, creo que es el problema? Que nosotros no lo tragamos, porque es cierto que la venta de códex, ahora mismo, en castellano, como la gente quiere reglas, por decirlo de alguna manera, se ha disparado, es decir, es impresionante, los códex baratos, entre comillas, y capados, se han disparado y me parece muy mal, es decir, lo estás comprando y estás jugando en su juego, a mí no me gusta, yo estoy contigo, de hecho, cuando lo hicisteis, también creo que a raíz de uno de vuestros seguidores empezó como una especie de change o mandarle una carta, una queja, a la propia Games, una carta de que queremos los códex completos, tampoco sé cómo queda eso al final, pero parece que... Pero fíjate, no me refiero solo a los códex, me refiero a caso en general, porque por ejemplo, pues creo que no apoyan directamente ningún torneo grande en España, creo que no tienen una, de hecho, no tienen una presencia directa empresarial en España, más allá de las tiendas de franquicia, y creo que eso es un fallo muy grande, ya no digo es para América, que son los grandes olvidados, los pobres, entonces creo que a nivel ya cultural, incluso, ya no solo los códex, digo en general, es una pena que no hagan más caso a otros públicos, si tengo que achacarles algo, es eso. Tengo una preguntita, vale, es decir, al que me metió tú el tema de los patrocinios de torneos, Game Workshop, ya no solamente, ya hemos dejado claro que en el mundo latino no patrocina torneos, ¿patrocina torneos habitualmente? Es decir, este Grand Open de Las Vegas o algunos torneos lo suele patrocinar o son siempre a través de la tienda Partner, a través de la tienda que esté en alguna calle en la que el patrocinio? Sí, mira, a ver, lo que ocurre es que las cosas han cambiado mucho durante los años, entonces, la situación actual, que al final es la que importa, la situación actual es que Game Workshop desde la salida de octava edición con el cambio de CEO, tuvieron un cambio de CEO hace un par de años y eso hace tres años, eso ha cambiado todo, o sea, esto que decía Bayor, lo que decía, si le preguntas a Laris de hace tres años lo que opina, pues opinaba cosas diferentes de ahora, ¿no? Porque es que el cambio ha sido, es que no ha sido un lavado de cara, un lavado de cara es un maquillaje, ¿no? Esto ha sido, pues nada, pues, han decapitado a la Game Workshop anterior y han puesto a otra y ya está, entonces, esta no tiene nada que ver con la anterior, la nueva Game Workshop, ellos mismos bromean con la nueva Game Workshop y se llaman a sí mismos así y no están desencaminados, ¿no? De verdad parece otra empresa, entonces, esta otra empresa sí que se ha dado cuenta que los eventos más importantes del mundo de competitivos de Warhammer 40.000 no tenían que ver con ellos, o sea, ellos hacían algo y no estaba mal, pero cuando en Las Vegas o en Chicago hacían estos eventos que te decía antes, Las Vegas Open o Adepticon, que eso era mucho más importante, iba mucha más gente y tenía mucho más, además, eco en las redes sociales, en internet y al final eso significa en la comunidad de jugadores, ¿no? de todo el mundo, entonces, han empezado a ir, eso no lo hacían antes y ahora han empezado a ir, de hecho, antes no solo no lo hacían, sino que iban contra eso, igual que iban contra las páginas web que publicaban cosas sobre ellos, bueno, pues eso pasó de ser el enemigo, no digo pasamos porque por suerte nosotros no estábamos en ese mundillo en ese momento, ¿no? Pero si hubiéramos estado, pues hubiéramos pasado de ser el enemigo ahora a ser el aliado, claro, por ahora sus únicos aliados son los gigantescos eventos, estos dos por lo menos, ¿no? Pero son eventos en los que Games Workshop, fíjate que ya ha anunciado este año que para el año que viene tanto Las Vegas Open como Adepticon van a tener miniaturas especiales como las que ellos sacan para sus propios eventos en Warhammer World, o sea, en Inglaterra, en Coventry o Nottingham, o sea, es decir, no es que van una, no es como, joder, aquí se hace, tú sabes, Carlos, por ejemplo, que en las Freak Wars, ¿no? Van a sacar la miniatura de Niara. Sí, 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 todo. Claro, al final eso se encarga y tal, y está muy bien, pero que Games Workshop, que un escultor famoso de Games Workshop haga una miniatura única para un evento que no es de Games Workshop, que es un tercero, eso indica lo que se han dado cuenta, ¿no? Se han dado cuenta, entonces, ya patrocinan esos torneos. El torneo pequeño y el torneo fuera de Estados Unidos o de Reino Unido todavía no pasa. Eso es difícil. Si alguien os dice que hay un torneo que está patrocinado por Games Workshop en España, seguramente se refiere a que está patrocinado por una tienda de Games Workshop. Yo, por aportar algo más, ¿vale? que sepáis que no está patrocinado por Games Workshop la empresa, la gran empresa, sino por una tienda, lo cual sigue siendo súper válido y súper interesante. Vamos a lucrar un poco, porque es una cosa que nos gustan mucho los frikis. ¿Cómo podríamos llegar, ya no voy a decir a un Vegas Open, porque me parece como que ahora mismo creo que no se puede llegar a eso, pero ¿cómo sería el evento perfecto de Warhammer 40.000? Y digo evento, no torneo, es decir, que son cosas muy distintas. Una cosa es una competición y otra cosa es algo que esté rodeado del Warhammer 40.000 o que esté acompañado de otras actividades. ¿Cómo tendría que ser para que vosotros o todos digamos, oye, es que esto es el primer paso para llegar a las Vegas Open? Bueno, Carlos, yo aquí no quiero contar mucho todavía, pero voy a invitar a todos tus oyentes, que además tú también vas a estar, a ir a las Freak Wars en septiembre, porque allí vamos a estar y vamos a contar la respuesta a tu pregunta más tranquilamente, ¿vale? Entonces tendremos por allí un stand que ya está confirmado con Vero y bueno, pues nada, por allí estaríamos y lo contaríamos, Carlos, y te lo contamos a ti en persona también un poco antes, pero sobre todo a la gente que se venga y se lo contamos y vamos a hablar de ese tipo de cosas, de un evento de Warhammer 40.000 como las Vegas Open es demasiado ambicioso, pero bueno. Bueno, evidentemente, evidentemente. Bueno, me parece muy interesante. Otra pregunta un poco sobre la relación esta de Game Workshop. Yo en su momento, ya hablé con vosotros, por lo que lo sabéis, intenté contactar con la Games por un tema que tú y yo trataste en el podcast, yo traté un poco fuera del podcast, en un artículo en el que os pedí permiso para indicar vuestro podcast, que era un poco sobre las miniaturas de chicas femeninas en los Wargames en general. Intenté contactar con la Games y me ha sido del todo imposible, es decir, nunca he tenido una respuesta, es decir, también me han dicho que es muy normal. ¿Vosotros tenéis algún contacto, ya no para que me lo paséis, sino para un poco ver este cambio que ha habido de la Games? Es decir, ¿responden, te dan información o algo? ¿O seguimos estando un poco de todavía no? Bueno, lo que dice Brotor sobre el trato que tiene Games Workshop con el mundo latino, en realidad es con el mundo no anglosajón, en definitiva, pero bueno, es el que es. Entonces, lo normal es recibir el vacío, lo normal es recibir el vacío. Sí que, en nuestro caso, pues tenemos un contacto que no es más que una de las dos personas que llevan el Facebook oficial de Warhammer 40.000, que es parte de Warhammer Community. Warhammer Community es un grupo que tampoco es tan grande. Si entras en la página web sale la cara de todos y son un grupito de 10 o 15 por ahí, va variando, entre los que llevan el Facebook, los que llevan la página, los que llevan el Regimental Standard, que es un blog cómico sobre 40.000, los que llevan los vídeos que van sacando. Sabéis que cada vez que hay un lanzamiento hace un pequeño vídeo de dos minutos o tres, ¿no? Con dibujitos. Eso es una chica que hace. Entonces, pues sí, yo conozco a uno de ellos y las respuestas suelen ser breves, pero es que justo como has preguntado por eso, sí, no lo has escuchado evidentemente porque no la española ni nada de eso, pero sí que le conté lo del programa de las chicas y dijo que le parecía un tema muy interesante o dos frases. O sea, esa cosa y otra más, ¿no? Pero tienes un ejemplo que es lo que acaba de pasar en Warhammer Fest este fin de semana pasado, que gran parte de las novedades que hemos visto de la segunda edición de Joe Sigmar incluyen Sigmaritas femeninas que pasaron de ser, mira, una Sigmarita femenina ahora es lo normal, casi, o sea, el cartel de la nueva edición es una Sigmarita, no un Sigmarita, sino una Sigmarita. Así que aquí hay un cambio evidente por no hablar de la cheerleader orca de Blood Bowl que eso es impresionante. Bueno, has abierto el tema de la Warhammer Fest que habéis estado todos muy flipados este fin de semana. Necesito que me contéis lo que es la Warhammer Fest porque Warhammer Fest parece muy importante y me gustaría saber por qué es, qué es la Warhammer Fest porque yo creo que mucha gente empezará a engancharse o a interesarse a partir de que sepan de que también hay cosas que están centradas en esto, que esto no es solamente irte a una tienda a jugar, sino también una relación con otras personas. ¿Qué es la Warhammer Fest? Yo es que prefiero que conteste otro que lo controle un poco más porque yo la verdad es que esto me pilla un poco de refilón y además este fin de semana ha estado muy desconectado entonces prefiero que conteste otro. No pasa nada, no pasa nada. Sí, a ver, básicamente es un evento anual aunque este año va a haber dos, uno el clásico que es este, el del Reino Unido y otro en Europa, Europa es Alemania para entenderlos, como en todo lo demás en la vida. y bueno, es el evento donde el año pasado, hasta ese momento, recordemos que Warhammer pasó unos años complicados, pero el año pasado anunciaron ahí, hicieron una especie de rueda de prensa, un seminario muy importante donde anunciaron la nueva edición de Warhammer 40.000 y a partir de ahí se ha marcado esto ya como en el calendario, como el día de, es decir, ya se sabe que todos los años en mayo en Coventry, en el Rico Arena, que es, o sea, esto no se hace en una tienda grande porque de vez en cuando hay eventos en Warhammer World que no deja de ser una tienda muy grande en Nottingham. Esto se hace pues en un polideportivo considerable, bueno, un sitio, bueno, un polideportivo no, un centro de eventos como un IFEMA y bueno, pues allí es un fin de semana dedicado solo a las cosillas de Gage Workshop porque son las cosillas de Gage Workshop. Pero no son torneos, es decir, es flipar. Y hay torneos también. Sobre todo es fliparte, no es decir, mira esta miniatura. Hay mesas con todos los escritores del Black Library, es decir, esas 80 novelas y 150 audiolibros al año que saca el mundo de Gage Workshop, que es lo que decía del trasfondo, que es una cosa gigante, o sea, salen, cada año están saliendo 10 novelas de Herejia de Horus, otras 10 de otras cosas, otras 10 de Age of Sigmar, alguna todavía de Warhammer Fantasy, bueno, las sumas y dices, esto es una barbaridad de publicación. Bueno, pues todo eso lo hace Black Library, que es la marca de novelas. Entonces, están ahí, firmando, gente de esas White Dwarfs que leíamos, Carlos, cuando éramos pequeños, pues ahí está Thorpe y toda esta gente firmando y hablando con la gente. Hay seminarios de los escultores, de los pintores de Forgewell. Bueno, Forgewell también, bueno, no sé si la gente lo sabrá, pero vamos, es los que hacen las miniaturas de resina y las miniaturas más caras pero también más únicas de Warhammer, en particular con la herejia de Horus, pues ellos han tenido siempre un poco la exclusiva, aunque ahora eso está empezando a cambiar con las cajas que hubo de miniaturas de plástico, pero vamos, por no irme por los cerros de Úbeda, es todo lo que tiene que ver con el hobby, dioramas, el Golden Demon, el Golden Demon es el concurso de pintura anual, entonces, los mejores pintores del mundo de Warhammer participan ahí, jugadores de torneo también van, ese torneo no es importante desde el contexto competitivo, pero va gente a jugar también y no van a jugar a Warhammer nada más, van a jugar a Warhammer, a Shed Spire, a H.O.S. Fismar, a cualquier cosa menos fantasy. Sí, porque de hecho ese torneo no es importante, vamos a explicar por qué, porque también tiene una parte entre comillas importante de trasfondo, es decir, que un ejército quede bien representado, no es tanto una lista afilada, creo, corregirme si me equivoco, sino una lista vamos a ponerla bonita, bien pintada, etcétera, ¿es así? ¿o me estoy metiendo la pata? Pues mira, ahí yo te hablo por referencias porque la verdad de ese tema el que conoce más, ya sabes, en la voz de Horus al que invitamos siempre es a Fer del Cobrador del War. Sí, sí, sí. Él nos decía hace poco lo que ocurre con los torneos de Games Workshop de los grandes eventos es que el público de ese tipo de grandes eventos es distinto al asistente de torneo que va solo a un torneo. Normalmente los eventos que son solo un torneo y todo gira alrededor del torneo pues es gente que se dedica solo a juego competitivo. Entonces está, vamos a decir, eso es, con la lista más afilada posible, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de los grandes eventos americanos son muy grandes pero se han construido alrededor de torneos siempre. O sea, el torneo ha sido el núcleo. En cambio, en el Warhammer Fest lo primero es el Fest y los torneos son solo una cosilla más. Entonces muchas veces lo que parece ser es que es gente que va al evento a pasarlo bien y de paso se apunta al torneo. Pero no es, no es, o sea, es al revés, ¿no? Lo que te lleva es pasar allí el fin de semana disfrutando del hobby. No tanto ir a competir para ser el mejor porque para ir a competir sabes que los lugares son otros, ¿no? El ETC en Europa, el circuito ETC y estos dos grandes torneos en Estados Unidos, bueno. Bueno, entonces me estás diciendo que tenemos que hacer un crowdfunding con el Tien de Gondor bot de Eurus para irnos a Warhammer Fest el año que viene. Bueno, yo lo tengo muy claro y grabar allí y escribir allí. Yo de verdad recomendaría a la gente que tenga curiosidad ya para acabar que se escuche, que busque en Evox Warhammer Fest que seguramente saldremos nosotros por ahí. El programa que hicimos hace, pues, con el del año pasado, con el año pasado, con Juan y Frank que estuvieron allí pues contándonos lo que es y solo con escuchar la pasión de dos chavales como nosotros que, bueno, chavales, por eso soy generoso, ¿no? Pero de dos tíos como nosotros que fueron allí a pasarlo pipa que salieron, o sea, entraron con la edad que tuvieran y salieron como niños de nueve años con miniaturas en la mano. O sea, felices, felices. Para cerrar el tema de Warhammer Fest me acuerdo de ese podcast que hubo una cosa que dije, Dios mío, yo quiero esta mierda dura que era, creo que, se fue a un masterclass o algo de eso de Necromunda y que el masterclass era, tomad esta pila de matrices y ponéos a montar miniaturas como si no hubiera mañana de Goliath y Erche y digo yo, es decir, me acaban de tirar una piscina de Legos y dije yo, esto tengo que preguntarme y tengo que informar a ver si algún día... Pero imagínate, Carlos, que eso pasó justo cuando anunciaban además Necromunda. Sí, sí, sí. No solo te dan la pila de matrices sino toma, aquí tienes esta pila de matrices que acaban de salir a la venta hoy o que salen a la venta de hecho el fin de semana que viene y flípalo. Y pues eso, de eso se trata. Bueno. Yo lo del crowdfunding lo veo, yo creo que es una excelente idea y tenemos que llevarla adelante. Tenemos que llevarla adelante, nos tenemos que ir todos, nos tenemos que ir a Guajamer Fest. Voy a cerrar un poco el tema de Guajamer Fest porque si no, Sandra copa el micrófono y tenemos más invitados. Brotor y Bayor, es decir, me parece interesante que me contéis cómo se empieza en el hobby. Es decir, sobre todo tú Brotor, que lo tendrás más reciente, cómo se llega a decir me gusta esto y voy a empezar a jugar a esto. Y cómo llegas a decir estoy jugando a esto. ¿Te acuerdas más o menos cuáles son los pasos o cómo fueron tus inicios? Sí, sí. Bueno, ya digo que a mí me engañaron, pero aparte de eso, este juego lo bueno que tiene es que entrar por los ojos. Tú pasas por delante de un escaparate de Games Workshop, de cualquier tienda de hobby y alucinas. Ves esas miniaturas y dices, cómo mola, yo quiero jugar a eso. Y ya le vas cogiendo el tranquillo y ya vas mirando y te vas informando y tal. Y más ahora con Internet que ahora ya está todo al alcance de cualquiera. Y yo creo que la forma de empezar es empezar. Es tan simple como eso. No agobiarse, pensar que en el caso de 40.000 pues qué ejército te gusta más, ya sea por trasfondo, por estética y te lanzas y compras la primera caja que encima ahora las cajas de starter están bastante bien de precio y tienen lo mínimo para empezar y poco a poco y ya está. Te apuntas a un torneito o juegas con un colega o lo que sea y poco a poco es sin agobiarse y quedándote con la parte que te gusta. Hay gente que no juega y solo colecciona miniaturas. Hay gente que solo le gusta el trasfondo. Hay gente que no le gusta el trasfondo y solo le gusta jugar. Hay gente que le gustan los videojuegos. No me acuerdo quién nos comentaba el otro día que había entrado por los videojuegos y al final se quedó... ¿Fue bizarro puede ser? No me acuerdo quién fue. En fin, al final es un todo y es tan amplio el hobby y tan bonito que yo creo que lo que hay que hacer es empezar por lo que te gusta y quedarte con ello. ¿Y cómo escoges tu ejército? Yo cuando empecé a jugar tenía muy claro que no quería cogerme marines. No por nada sino un poco como comentaba Sandre todo el mundo cogía marines. Todo el mundo a mi alrededor jugaba y me decía voy a coger orcos y cogía orcos y eso era kilos y kilos de plástico. Tú juegas Ángeles de Sangrientos ¿no? Sí. ¿Cómo llegas a decir estos? Estos son los que voy a defender hasta la muerte. Pues ya te digo un poco por trasfondo porque ya lo conocía un poquito por los juegos de rol y tal otro poco por visualmente pues visualmente los sangrientos eran los que más me llamaban la atención y tengo que confesar creo que ya lo confesé en algún programa que estuve dudando entre Necronia y Ángeles Sangrientos y finalmente pues me decanté por marines pero pues eso por los ojos sobre todo por los ojos luego ya te pones a jugar ya empiezas a coleccionar y te vas enganchando cada vez más y de ahí no sales. También hay gente que ha empezado con otros ejércitos y luego se cambia porque descubre que le mola más otros ¿no? Sí, pero creo que siempre tu primera elección es la correcta yo ahora en Kill Team y un poco en Shadow World juego juego Tau pero juego Tau un poco influenciado por la primera versión que tenían los Tau que era más como japoneses más manga y tal que me molaba mucho ahora parecen como las tropas del Papa y bueno me quedo con Osoba que siguen representando un poco ese papel del honor un poquito japonés pero si pudiera hacerme ahora un Kill Team o un Shadow World de Orcos me lo haría me lo haría de cabeza y insisto mi juego favorito es Blood Bowl y después viene Gorka Morca por eso yo creo que la primera elección es la correcta no sé ¿qué opináis? puede ser pero yo creo que lo grande de este hobby es que es que abarca muchos palos y al final todo el mundo se engancha desde un punto de vista mucha gente juega a Marines porque ha jugado al videojuego ¿cómo se llama? Space Marine el Dawn of War entonces yo quiero hacerme un Cuervo Sangriento bueno pues estupendo me parece genial y ya está y hay gente que en cambio pues eso a mí me molan los orcos por su rollo este chulesco que traen y de buen rollito pues ya está eso es estupendo yo creo que al final es un poco eso lo que sí me parece un error muy grande es la gente que dice porque a mí me han llegado a preguntar oye ¿qué ejercito te parece más competitivo? porque quiero empezar no, eso es un error eso me parece un error porque lo que es competitivo hoy no lo es mañana y viceversa y porque no lo vas a disfrutar o sea este juego no se trata de ganar siempre se trata de se trata de disfrutarlo en todas sus vertientes ¿no? y Bayor es decir la misma pregunta ¿cómo se empieza en tu caso? ¿que empezaste un poco antes? yo siempre digo yo siempre digo lo mismo mírate los ejércitos que hay y cógete el que aunque no sea el que es más competitivo porque si luego vas a tener que montar y pintar todo un ejército de una cosa que no te gusta lo vas a dejar cuando yo empecé hice Kriva Kribe 4 y miré pros contra lo que molaba y lo que más me molaba y al final me quedé con con Trian y 2 hoy en día los tengo todos pero ya le digo hice Kriva y no me arrepiento nada de mi elección y luego eso luego ya pues cuando ya he tenido más dinero más tiempo y más capacidad pues ya me he ido haciendo más cosas porque me gustaba este juego pero por ejemplo una cosa que yo con la que voy en contramuertes con la gente que dice quiero empezar a jugar y sale alguien en Facebook pues cómprate la caja de Dark Imperium no la caja de Dark Imperium tiene marines y tiene y tiene guardia de la muerte si no te gusta eso ya estás jodido y te has gastado 100 pavos con dos dejes de querer que no te van a gustar y que y te vas a cansar al segundo ultramarine que pintes porque no porque no se 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 hacen bien nada es eso yo siempre te digo no no tratar de no mirar la perspectiva competitiva porque si entras por lo competitivo te vas a comprar un ejército que va a ser muy competitivo y luego a lo mejor va a llegar una y tu ejército competitivo ya no lo es tanto entonces vas a tener que vender todo lo que has pintado y has montado a comparte otro y es un poco la pescadilla que se muerde la cola pasa mucho en la gente que es muy de muy de torneos que ves que de un año a otro te viene con algo completamente distinto y es como aquí no hay ningún cariño esto lo has pintado para venir aquí a jugar y ya está y no te gusta nada de lo que estás haciendo por lo que me estáis contando vosotros no pertenecéis a esta rama competitiva aunque si la conocéis y tampoco renegáis de ella es decir en vuestros podcast habláis de juego competitivo tenéis de hecho programas exclusivos para juego competitivo no sobre todo por lo que me estás contando ahora sobre todo nos gusta nos gusta juego competitivo pero nos hacemos el ejercito que nos gusta el ejercito que es el más fuerte del momento y por ejemplo yo creo que con tiranidos han sido malos mucho tiempo y aún así he jugado y mis buenas partidas que he ganado contra mucha gente que me da igual quien me viniese y pues yo que sé tampoco he ido a torneos pero ahora pues bueno es otro rollo y ahora pues sí que se puede pero te digo como siempre he tenido donde elegir pues tampoco tiene ese problema pero realmente los torneos están bien pero no hay que entrar en el hobby pensando wow me voy mañana a Las Vegas Open no, no poco a poco torneos locales y con tus amigos y luego ya si te gusta pues puedes dar el salto pero que nadie entre pensando wow voy a entrar aquí y voy a ser puto amo en un año vale porque es que te vas a gastar 300 euros en un ejército siendo generoso pues es más y lo mismo sale una FAQ y ya no te vale para nada tu ejército y te la has comido y que vas a hacer con él venderlo mal tengo una pregunta vale bueno tengo dos que aspecto del hobby practicáis jugar evidentemente montar también pero pintáis bueno tú todos no soy un gran pintor porque la verdad es que ese es mi punto débil y porque no no tengo vamos quiero pintar rápido para perder tiempo porque la marea gris es abundante y me está venciendo no no evidentemente pero conversiones montar eso me gusta me gusta mucho y jugar también claro pero la parte de pintar es la parte que más me da eso no es verdad yo he visto las minis de Bayor y están muy bien se pinta muy bien pero no sé si es nivel pro pro compárame con Karan compárame con Karan hay niveles me vean la cara hay niveles Karan es un super crack está clarísimo pero sí pintas muy bien tío yo pinto yo pinto pero es un poco más por cabezonería porque yo quiero a mí me hace ilusión que todas mis minis pintarlas yo claro así pasa que tengo la mitad sin pintar y que la otra mitad están pintadas pues a medias porque yo sí que no soy un gran pintor las mis minis están yo creo que pasables y no llegan pero bueno pero me gusta también yo creo eso es lo que hace me hace ilusión y lo disfruto también pero bueno tú aparte aparte de pintar también escribes es decir hace poco te apoyamos vamos a decirlo así porque no creo que haga falta cuando saques tu libro sobre ¿cómo se llamaba? recuérdamelo La rebelión del norte La rebelión del norte es decir lo sacaste hace poco viniste a Madrid que yo me hubiera gustado ir pero no puedo no tengo todo el tiempo de ir ahora mismo y no escribes nada de relatos de Warhammer 40.000 ni nada de eso no en este caso ya es otro hobby es ya pues lo que digo hay vida más allá del Warhammer y es novela histórica y bueno me lancé también a esa aventura y me ha ido bastante bien la verdad es que estoy contento y a ver qué tal en el futuro con lo siguiente Ya pero vamos lo que te voy a decir que no escribes relatos no pasas un poquito de tiempo diciendo pues me apetece escribir un rato de un ángel intento tomármelo en serio y tiempo y esfuerzo y tal y Sandré yo Sandré sé que paga porque le pinte las miniaturas porque como escuche el programa sé que por ahí hay un magnus que alguien le está pintando muy bien y que está enamorado de ese magnus y lo confieso y lo confieso además y siempre lo digo yo soy un banco absoluto mis manos son un absoluto desastre lo son en mesa o sea no solo para montar y para pintar sino también para jugar soy un verdadero desgraciado manual entonces mis miniaturas pintadas dan mucha vergüenza ajena y por suerte pues tengo a la maravillosa amiga Almu que también conocéis porque ha salido en el podcast alguna vez y que ella pues pinta mucho mejor y es la que se encarga últimamente del pintado y nada por lo demás yo soy jugador o sea a mí lo que me gusta de Warhammer 40.000 es jugar jugarlo con lo que me lo paso mejor con diferencia el trasfondo me gusta mucho las miniaturas me encantan o sea si soy coleccionista tengo un montón de hecho tengo demasiadas bueno eso nos pasa a todos tenemos demasiadas pero y tengo muchas que sé que no voy a jugarlas y que ya las compré sabiendo que no iba a jugarlas porque bueno aunque cada edición cambia pero bueno sin embargo a mí lo que me gusta de verdad es jugar y y eso y es con lo que me lo paso bien para mí es la parte principal del hobby bajo mi punto de vista aunque lo que sí te diré Carlos es que creo que para cada persona el hobby es diferente o sea que somos muchos todos los que nos gusta esto y cada uno le da un poquito más de importancia de una cosa a la otra porque antes preguntabas lo de los torneos que creo que es una parte bastante sobredimensionada del hobby para bien y para mal porque se sobredimensiona muchas veces el el hecho de que tengas que hacer listas como las de los torneos o que tengas que jugar como se juegan los torneos o cuando sale un códex y algo en vez de ser óptimo o no óptimo es simplemente normal entonces no existe la categoría normal es como las críticas del cine de ahora solo puede ser impresionante o mierda bueno pues en realidad claro para un torneo puede ser que sí puede ser que solo pueda ser impresionante o mierda pero es que se sobredimensiona porque en realidad los jugadores del torneo son poquísimos poquísimos en proporción a la gente que colecciona Warhammer 40.000 ahora que hablamos de 40.000 y esto pasa en muchas otras cosas es verdad que hay hay otros hobbies donde pasa menos evidentemente hay hobbies que prácticamente todo el que entra compite y hobbies en el que nadie compite en este compite una proporción y ya está todos los demás lo sobredimensionan un poquito esto es mi opinión mi culo como diría Bayor eso para para una cosa pero por otro lado también se sobredimensiona mucho el hecho de que los jugadores de torneo son unas personas tramposas arrogantes no sé inaccesibles porque hay un verdadero rechazo de una parte de la comunidad lo hubo durante muchos años y yo como soy un buenista y bastante optimista en muchas cosas pues pensé que podíamos intentar acercar y por eso estamos haciendo estos programas con Fer y compañía que podíamos acercar un poquito el mundo de los torneos para que por un lado se vea que es gente normal que se lo pasa bien que van a los torneos salen de fiesta de copas que en el torneo se hablan las cosas y no pasa absolutamente nada no tiene por qué haber peleas ni tiene que haber nada de esto y que de hecho las listas que juegan en los torneos son las mismas que juegan cuando quedan con un colega entonces eso es muy importante para también separar un poquito una cosa de la otra y no sobredimensionarlo ni para bien ni para mal o sea ni son demonios ni cada vez que sale un códex hay que pensar en esto vale o no vale para el torneo es que esos son extremos que en el caso de 40.000 no aplican es solo una parte del hobby nada más yo lo que pasa es que creo que en torneos aquí yo pongo mi culo compro lo que dices y no compro lo que dices aparte es decir compro que creo que evidentemente no todos son demonios o no todos y yo creo que mucha gente irá a jugar es decir yo mismo estuve en una época que me divertí muchísimo jugando leyendo de los cinco anillos y parte de lo que había de leyendo de los cinco anillos eran los torneos te encontrabas con mucha gente el ambiente era estupendo y es lo que dices tú es decir de pronto nos encontramos que un año teníamos tres regionales muy importantes Madrid, Barcelona, Valencia Madrid, Barcelona, Santiago Sevilla, Madrid otro sitio en fin y nos íbamos de fiestas y básicamente nos íbamos de fiestas es decir iban a ganar siempre los buenos yo no era de los buenos pero yo era de los que me iba de fiesta y me divertía bien eso se corrió la voz mucho y la gente empezó a venir a leyenda y la gente se lo pasó y hubo un momento en el que claro hubo un torneo que éramos más que un torneo de ese año de Magic que era como no me lo puedo creer lo que pasa en mi opinión insisto esto es mi culo es que suena mucho más las trampas no las trampas nosotros tenemos una palabra que es la juja la juja no, ni siquiera porque la juja siempre es un poco de picaresca pero siempre de buen rollo no pretende ser un culo duro no pretende humillar pretende dar un poquito de oye chicos lo está haciendo mal pongo un ejemplo lo que vosotros contáis es en el programa de Las Vegas lo del despliegue rápido que lo hizo y no lo dejó mover una juja sería como decirle no te debería dejar hacer esto porque has hecho el despliegue rápido y primero tienes que mover y un culo durismo es lo que hizo es decir fastidiarle la partida dejarte una mala sensación de boca de que ya no vas a jugar de que ya vas a perder y eso entonces ¿qué es lo que más ha sonado de Las Vegas? la lista imbatible de la Navati y el culo durismo de este chaval esa es mi opinión no creo que los torneos sean malos creo que a los torneos va la gente que quiere jugar torneo esa es mi opinión no sé qué opináis pero bueno como dice Baylor también este es mi culo compartimos culo tú y yo totalmente sí yo sí que quiero llamar la atención sobre algo que pasó precisamente en aquello y fue el rechazo masivo online que esto es un fenómeno moderno porque esto no pasaba antes claro ¿no? antes de la época de las redes sociales y sobre todo del streaming de torneos porque ¿qué torneo? hoy día sí pasa ¿no? pero antes los torneos pues eran cosas que se quedaban ahí claro ahora esas mesas altas y sobre todo en el caso del formato de Las Vegas que hay o también pasa en Adepticon que son al final cuando haces un top ¿no? top 8 top 16 lo que sea después son eliminatorias pues eso se retransmite ¿no? pues son partidos de vida o muerte partidas de vida o muerte y eso al tener miles de personas viéndolo online de repente ya las cosas la moralidad del jugador no puede ser la misma es decir el que el que la cagó porque la cagó ¿no? en eso estaremos todos de acuerdo el que la cagó después pidió disculpas intentó redimir su nombre y una cosa está clara ese no va a volver a hacerlo ¿no? en general cuando después de pasar eso yo estoy seguro que bueno eso dura lo que dura ¿no? no sabemos si eso va a ser permanente en el tiempo pero seguro que durante unas cuantas semanas y yo creo que a día de hoy mira aquí estamos hablando todavía ¿no? en otro país en otro idioma estamos hablando de eso si alguien hace una cosa parecida en un torneo alrededor posiblemente la gente que está el día de las noticias a decirle hombre no seas tan hijo de puta como aquel de Las Vegas o sea te voy a decir una cosa dura y dura mucho en eso las redes sociales ayudan mucho y perdona Carlos para acabar y recordemos que además un tío un millonetis le donó 5.000 o 4.000 dólares no me acuerdo al chico que estuvo puteado por este tema que era el equivalente al premio o sea se lo dio al premio él a su vez lo donó a temas benéficos y Games Workshop donó otros 4.000 dólares extra que no tenían o sea Games Workshop no Las Vegas Open sí 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 al mismo chico que otra vez se lo donó a un tema benéfico entonces claro fíjate ¿no? todas estas cosas también indican que encima la compañía está encima de esto no 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 evidentemente eso es nuevo eso no pasaba antes tampoco que dices tú que dura lo que dura yo creo que va a durar mucho en el tiempo porque estas cosas son las que se quedan había una película que se llamaba Team Cup esto ya es una anécdota de viejo con Kevin Costner en la que hacía un jugador de golpe retirado y es la típica película de superación personal ¿no? de tengo que ganar este torneo para volver a los círculos profesionales y el tío estaba obsesionado de que había un hoyo que se puede hacer de un solo golpe lo que pasa que para hacer ese hoyo de un solo golpe fallaba continuamente y se caía y se caía en el en el en el en el banco de agua en el banco de agua la película acaba de que él ya pasa del torneo sabe que puede ganarlo si juega normal y y decide intentar hasta que hasta el final hacer un hoyo hacer ese hoyo en un solo golpe y al final lo consigue y al final le preguntan ¿y usted por qué lo ha hecho? ¿podría haber ganado el torneo? se pone porque nadie recordará al ganador pero todo el mundo recordará esto y yo creo que eso pasa es decir en Magic yo no jugo Magic pero estuve una época haciendo un un estudio pasó una cosa parecida es decir un chaval forzaba para ganar a otra persona forzaba que el error del otro y y eso no está bien visto porque entonces no estás ganando tú tú no tú no no ganas tu habilidad ni siquiera ganas la torpeza de tu rival sino que lo que le obligas es a cometer fallos es decir a a me das paso me das paso me das paso es decir le fuerzas un poco lo que le pasó en el torneo de Las Vegas nadie se acuerda de quién ganó ese 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 GP de Magic pero todo el mundo se acuerda de esa anécdota con lo cual evidentemente eso ya está como muy vigilado se ve mal y creo que esas cosas son buenas es decir aquí hay juegos o cosas que ya están muy viciadas por eso creo que si se acordarás posiblemente no nos acordemos en qué en qué open de Las Vegas fue pero si nos acordaremos de la anécdota no sé vosotros qué opináis porque ya estamos un poco acabando sé que vamos mal de tiempo pero yo no puedo evitar hacer una metáfora futbolística siempre que puedo en el podcast me contengo todo lo que puedo pero lo siento Carlos en el tuyo lo voy a meter y creo que lo que ocurre es que hoy en día el bilardismo no podría existir resumo rápidamente Bilardo qué pesado eres macho qué pesado pero es que mira Bilardo era un jugador y entrenador argentino como que te gusta lo que te encanta sí sí efectivamente no puedo evitarlo es rápido rápido entonces a él él sostenía que había que ganar a toda costa a toda costa es a toda costa es decir Bilardo cuando era jugador llevaba alfileres con los que pinchaba a los jugadores pero hablamos de los años cuando era jugador seguramente los años 50 es decir no había televisión no había nada eso solo se cuenta él lo cuenta lo cuentan sus rivales pero no hay nada que lo demuestre pero él llevaba alfileres o eso dice y eso dicen a los que les pinchaba durante el partido y cuando era entrenador pues es famoso por ejemplo el famoso partido aquí en la liga española entrenándola al Sevilla que Maradona estando en el Sevilla le parte la cara le pisa la cara a un jugador del Deport al Bistegui está desangrándose en el campo y entonces el médico del Sevilla se acerca el del Sevilla no el del Deport se acerca al jugador del Deport que está desangrándose a un paso de él o sea él está más cerca que el médico del Deport y entonces Bilardo para el médico del Sevilla le dice al enemigo ni agua en fin te entiendo perfectamente entonces aquello fue muy famoso porque salió salió en el día después o sea salió en la tele eso era nuevo y entonces Bilardo que era un entrenador reconocido prácticamente desde los 90 para aquí pues se quedó sin trabajo y el bilardismo desapareció es muy difícil Mourinho lo intentó recuperar un poco pero es muy complicado porque a la gente no le gusta la suciedad solamente al fan al hooligan más duro le puedes comprar con eso pero a un porcentaje gigantesco de la gente que le gusta un espectáculo o un juego como es el fútbol o como es 40.000 no le gusta ver esa suciedad antes no se veía entonces antes yo creo que esa escuela tenía un poco más de posibilidad pero hoy en día con la visibilidad que hay ¿quién quiere ver? ¿quién admira al que gana de esa forma? Yo creo que no yo creo que está mal y la gente se da cuenta insisto en mi anécdota Magic que es la misma la anécdota del Guajamer 40.000 y que la gente se lo hace luego insisto que también depende un poco del juego porque son cosas son juegos totalmente distintos fans totalmente distintos formas de ver juegos totalmente distintos vamos a ir acabando con algo muy clásico de estas cosas ¿cómo veis ahora mismo o qué veis o cómo lo veis en el futuro la Game Workshop y el Warhammer 40.000? y vamos un poco por paso vamos cerrando y ya está a ver vamos a empezar por Brotor y te dejamos así Sandra al final porque si te asciendes te asciendes mucho así que Brotor estado de la Games y del 40.000 y expectativas para el futuro bueno yo creo que ahora mismo está en un momento muy dulce creo que el acierto de la octava edición acierto generalizado que otro error como habíamos comentado pero en general los pasos son correctos que se está traspasando a otros juegos Necromunda Blood Bowl etcétera entonces yo creo que es una superstación de las cosas muy bien ahora ojalá siga así ojalá siga así el futuro pues nunca se sabe y no se puede estar en la cresta de la ola siempre siempre habrá algún bajón pero yo me alegro mucho porque había en séptima edición había quien daba el juego por muerto había quien decía que esto ya no había quien lo resucitase y se equivocó completamente entonces yo creo que de momento por lo menos en los próximos pocos años creo que la cosa va a seguir así y ya veremos ya veremos ojalá ojalá siga la cosa bien ojalá sigan así y saquen contenido de miniaturas y nos sigan dando diversión a todos ya se verá vale Bayor yo igual que que comenta mi compañero esto tiene tiene buena pinta el flujo de novedades es constante es que es una es una locura cada semana y bueno lo que no me gustaría nada es que deciesen que lo que ha pasado ahora con Age of Sigmar que saquen una siguiente edición muy pronto que esta tiene pinta de que por lo menos va a ser la primera edición desde siempre en que salen los códecs sin que sin que se quede nadie 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 esperando y pues nada que dure mucho esta edición que saquen las fax que hagan falta que mucho mejor tener fax cada tres meses que cambian cosas que tirarte dos ediciones con un ejercito roto y pues nada que siga que siga así ¿y Sandre? pues salude en plena forma vamos económicamente además la empresa está increíble en bolsa lleva ya un tiempo hubo gente que predijo en su momento que Gage Workshop iba a desaparecer durante años siempre se decía lo mismo y la realidad es que sigue siendo la empresa más grande del mercado de esto de los muñequitos de juegos de miniaturas así que creo que va a ser así va a ser así están ahora en la cresta de la ola pero están además sabiendo surfearla muy bien el tío que está al mando desde luego lo está haciendo bien lo está haciendo bien así que me parece muy raro que vaya a cambiar esta dinámica ahora cuánto durará pues quién sabe estas cosas pero creo que esto va hacia arriba y es una buena noticia para todos los que nos gusta bueno pues me alegro también oír eso y yo no sé tanto de Warhammer 40.000 ni de la Games los sigo un poco por añoranza pero sí veo que está bien sí veo que está bien y me entran ganas de comprar miniaturas bueno pues esta ha sido una charlita con la voz de Horus espero que os haya gustado y nos vemos en otro podcast del cornetín venga hasta luego encantados venga Carlos hasta luego hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.